Muy buenos días, hermanos comunales del Valle del Cauca. Muy buenos días, señora alcaldesa, señora personera, señores presidentes de los honorables consejos municipales de Caicedonia y Andalucía. Muy buenos días, buenos días para todos y bienvenidos a este heito histórico para la acción comunal de Andalucía, Valle del Cauca y Colombia. Muy buenos días, ustedes están marcando un punto muy alto en la historia del desarrollo de la organización más grande de este país. Y por supuesto que desde esa perspectiva están marcando un hito muy grande en el desarrollo de la nación colombiana. Y no es coincidencia que cuando se inicia una era de cambios profundos en la estructura del país, nosotros estemos aquí también pensando cómo vamos a desarrollar esa enorme labor que nos corresponde hoy de empezar a desarrollar una nueva visión de la acción comunal bajo los preceptos de cambio y desarrollo para la sociedad colombiana. Y no es coincidencia que hoy también tengamos nuevos dignatarios a lo largo y ancho del departamento. Porque eso también significa que estamos atemperados a la transformación, a ese cambio, a esa renovación que tanto aspira la organización de acción comunal que requiere el país también. Entonces, estamos desde la Federación de Acción Comunal del Valle del Cauca, sabiamente coordinada por nuestro compañero Zeferino Mosquera, con un equipo de trabajo que ha hecho un inmenso esfuerzo para llegar a los territorios de los barrios y veredas del departamento. Hoy, porque llegamos a esos espacios territoriales con un mensaje de esperanza, con un mensaje de recuperación de la confianza en su dirigencia comunitaria y comunal. Y estamos aparejados también con el esfuerzo institucional que se está desarrollando desde alcaldías y gobernación. El esfuerzo es grande, la tarea es monumental, pero nos ha correspondido un momento histórico y así debemos asumirlo. Es el momento de los cambios profundos, es el momento de la transformación, es el momento de demostrar que efectivamente la acción comunal es el verdadero camino para el desarrollo de Colombia. Y son ustedes, hombres y mujeres, curtidos y curtidas por mil vicisitudes de la vida, encargados de llevar al mejor buen puerto este gran barco de la transformación colombiana. Hermanos y hermanas comunales del Valle del Cauca, La Federación está presente, está dinámica, está orientando. Vamos a lograr la mayor unidad posible, la más férrea unidad de todos los comunales, de todos nuestros municipios, para lograr avanzar, para lograr que los esfuerzos que se han hecho en la consecución y construcción de la nueva ley comunal, de la política pública nacional, departamental y próximamente municipal, pueda traer los beneficios requeridos para el bienestar de nuestros organismos de acción comunal y sus afiliados. El esfuerzo debe ser grande. Aquí deben quedar superadas las diferencias. Por supuesto que los procesos electorales crean en un momento de tensión, pero superados los momentos, debemos lograr tener la mayor claridad para lograr hacer un pacto, un pacto que beneficie a la organización y que beneficie a las comunidades del Valle del Cauca. Hermanos comunales, la invitación es a que rodeemos la organización de acción comunal, que vamos a superar las diferencias y como en la más férrea unidad, logremos hacer este pacto por el desarrollo del Valle del Cauca y de la acción comunal. Por eso hoy me atrevo a decir y a repetir el ellogan de que la acción comunal es el camino. ¡Que viva la acción comunal! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!